En karate empecé desde muy pequeña, a los cuatro años, mis papás siempre me inculcaron a estar en algún deporte, querían que yo tuviera un deporte con disciplina, con valores, entonces el karate fue una gran opción, además de que me ayudó mucho en mi carácter. He obtenido el tercer lugar en la Olimpiada Nacional del 2018, el segundo lugar en la Olimpiada Nacional del 2019, tercer lugar y primer lugar en campeonato centroamericano, he quedado en el ranking mundial gracias al campeonato panamericano del 2019 y segundo lugar en el campeonato iberoamericano del 2022. Me siento muy orgullosa, es irreconocible lo que he llegado a lograr porque cuando yo era pequeña jamás pensé llegar tan alto, la verdad. Siempre es difícil la derrota, siempre es muy difícil la derrota, pero pues de ahí vamos aprendiendo poco a poco, de ahí llegamos hasta la meta y pues siempre vamos a tener tropiezos y caídas, pero es importante, es importante para llegar a ganar y llegar a nuestras metas. Hola, mi nombre es Joana Rodríguez, soy practicante de karate do y soy orgullo chilango.